El urbanismo no es neutro. Cuando se toman decisiones urbanas se dan prioridades, se reflejan poderes y se visibilizan derechos en el espacio. La gente está reclamando este cambio. Está reclamando sustituir el espacio dedicado al vehículo o esta forma de vida que gira al voltante del vehículo por otra forma de vida que gira al voltante de otras cosas que no tienen nada a ver con el vehículo. El vecino puede aportar, puede llegar a levantar la mano y con su criterio mejorar el barrio. Aquí todas las opiniones son bien recibidas porque aquí se construye barrio.